¿Qué sorpresa nos traes, Radica? Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Coño No creemos en la casualidad En la casualidad Somos fieles al trabajo arco A la inventiva A la inventiva Al amor propio Y al entusiasmo que nuestra juventud Exige en cada una De nuestras presentaciones Somos Somos Abrázame Fortaleza Trastórname Haz que pierda los sentidos cuando haga el amor contigo Ámame No permitas que razone No me pongas condiciones esta noche Si me aceptas lo prohibido Ámame Salvajemente Ámame Y haz que olvide Que vengo de hacer el amor, el amor Con ella Y a ti solamente doy lo que ella te deja Haz que olvide Y haz que olvide Que vengo de hacer el amor, el amor Con ella Y a ti solamente doy lo que ella te deja Haz que olvide Mezclando 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 Moisés Sánchez DJ Gustavo Escorpión Qué difícil es cuando las cosas no van bien, tú no estás feliz y eso me pasa a mí también. Porque hemos perdido la frescura del amor y el respeto por los dos, discutiendo a cada instante sin razón. Fortaleza. Qué difícil es yo hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Hoy, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas, tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres o me olvidas. Fortaleza, la fuerza musical. Fortaleza. 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 mucho. El amor se acaba y quiero terminar. Yo que ni un momento puedo estar lejos de ti, como soportar la vida entera ya sin ti. Te quiero, te quiero, te juro que yo no puedo vivir sin tu amor. Ven aquí, abrázame, yo te amo tanto y te pido por favor que creas más en mí. Yo que ni un momento puedo estar lejos de ti, como soportar la vida entera ya sin ti. Te quiero, te quiero, te juro que yo no puedo vivir sin tu amor. Fortaleza. Fortaleza. Fue malentendido, frustro lo nuestro, no me escuchaste, no me creíste, pero tú nunca te fuiste, permaneciste aquí conmigo. Y desafiando al mundo entero vivo yo, para borrar esas heridas del amor. Para escarbar tus corazones con la mirada, y que mis huellas nunca las borre otro amor. Porque tú, sí, 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 mi amor, solo tú, sí, 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 mi amor, eres mía, solo mía, mía, mía. Controlando el sistema de auto, Juancho, el técnico número uno de todo el estado Bolívar. Cabalgando en una nube de ilusiones, y tu recuerdo se apodera de mi ser. Cuando la brisa jugueteaba con tu pelo, y tu refugio era yo, era mi fiel. Porque tú, sí, 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 mi amor, solo tú, sí, 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 mi amor, eres mía, solo mía. Esta es, esta es, esta es, fortaleza, la fuerza musical. Si hay algo que es verdad, que no puedo negar, es que me gustas. Fortaleza Padre como de costumbre, me ha dado porque tú me olvides, y sé que yo no soy bueno para ti. Fortaleza Te ha prohibido mencionar mi nombre, aunque sufres todo lo que sufres, alejándote de mí, él es feliz. Que hay de mal en quererte como yo te quiero, regalarte una flor y vivir para ti, consolar a tu alma si busca consuelo en mí. Que hay de mal en amarte como yo te quiero, caminar de tu mano, morir para ti, repudiarte en un mundo de amor inventado por mí. ¿Será acaso que él jamás se enamoró, que a mis años nunca tuvo un amor? Que hay de mal en soñar, que hay de mal en reír, que hay de malo en ser joven y vivir. Que hay de mal en amarte, que hay de mal en sentir, que hay de malo en cantar solo por ti. Que hay de mal en cantar solo por ti. Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero, que hay de malo en ser joven y en cantar y en vivir a favor. A tu padre como de costumbre, te ha dado porque tú renuncies, al amor que yo guardaba para ti. Te ha prohibido mencionar mi nombre, aunque sufras todo lo que sufres, alejándote de mí, él es feliz. Que hay de mal en quererte como yo te quiero, regalarte una flor y vivir para ti, consolar a tu alma si busca consuelo en ti. Que hay de mal en amarte como yo te quiero, que hay de mal en amarte como yo te quiero, que hay de mal en amarte como yo te quiero. Que hay de mal en amarte como yo te quiero, caminar de tu mano, morir para ti, descuidarte en un mundo de amor intentado por ti. ¿Será caso que él jamás se enamoró, que a mis años nunca tuvo un amor? Que hay de mal en amar, que hay de mal en sentir, que hay de malo en ser joven y en vivir. Que hay de malo en soñar, que hay de malo en reír, que hay de malo en ser joven y en vivir. Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero, que hay de malo en ser joven y en cantar y en vivir, amor. Vives con él, como una estatua con él, nunca una flor ni un deseo prohibido que te haga vibrar en la piel. Señora de quien, un maniquí de papel, que teme dejarse llevar, por miedo llegarse a romper. Vuelves aquí, siempre regresas a mí, hay en tus ojos un grito callado y aún no se atreve a salir. Callas no se, nunca supiste mentir, basta de ser la señora, porque no la mantén fiel. Fortaleza. Atrévete a sentirte deseada, atrévete a sentir que hay un hombre en tu cama. Y que sueñaste despierta, pega la puerta entre abierta, pega a volar la ilusión antes que quede muerta. Atrévete a vivir sin pensar en mañana, aún no te has dado ni cuenta que vives la vida media. Fortaleza. Fortaleza. La fuerza. Musical. Ahora ha llegado mi hora, ven aquí, siéntate. Hoy voy a hablar por primera y última vez. La obra terminó, la dirigiste bien. Diste el peor papel de hombre infiel y tú de víctima. Y me dijiste, ¿de qué estás hablando? ¿Qué pasa contigo? Tú hiciste el papel y no te ha convenido. Y te dije, silencio, que ahora soy yo el que hablo. Yo soy esta vez quien se lleve el aplauso. Ahora me toca a mí, gritar que fuiste una gran mentira. Ahora me toca a mí, no te importó más que tu propia vida. Ahora me toca a mí, tú siempre ausente, fría, indiferente. ¿Y qué esperabas? Sí, te engañé, pero tú lo buscabas. Ahora me toca a mí, ya me cansé de ser siempre el culpable. Ahora me toca a mí, gritar que tú también te equivocaste. Ahora me toca a mí, no me dejaste más que un camino. Robar en la calle todo ese amor que no tuve contigo. Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. Fortaleza. No te despiertes amor, no quiero hacerte sufrir. En su mirada encontré lo que nunca hubo en ti. No te despiertes amor, porque hoy no voy a mentir. Sé que la quiero y sin ella no puedo vivir, no, no. Mañana, guardaré uno a uno los mejores recuerdos, y me iré de aquí. Mañana, te diré que esté muerto como flor en el huerto, ese amor por ti. Mañana, dejo libre tu cuerpo, digo adiós a tu aliento, y perdóname si me enamoré. Quisiera ser feliz Memes Mix, Aguila Miltequeira Producciones Richard Coa, Barbería Supremo Cuanto me duele este amor, cuanto me duele decir Dejaremos de ser dos ya no viví aquí Oh no, no te despiertes amor Sigue soñándome así, mañana será más grande tu cama así Adiós Mañana guardaré uno a uno los mejores recuerdos y me iré de aquí Mañana te diré que se ha muerto como flor en el huerto ese amor por ti Mañana te dejo libre tu cuerpo, digo adiós a tu aliento y perdóname Si me enamoré, quise ser feliz Mañana guardaré uno a uno los mejores recuerdos y me iré de aquí Mañana En la iluminación En la iluminación En la iluminación Andair Torre Tienen los ojos del amor Y tu mirada Trae un matiz en el cal Tan descarada Tienes el rostro del amor Tan inocente Pero te vuelves un volcán Tan de repente Te lanzas sobre mí Me tomas por enterro Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio Un peraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tienes las manos del amor Y me enloqueces Cuando me toques la pasión Cuando me creces Tienes el cuerpo del amor De ángel y diablo Y con mirarlo nada más Quiero atraparlo Me lanzo sobre ti Te tomo por enterro Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio Un peraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Necesito de ti En el silencio de tu voz Necesito de ti Cada luna en cada sol Y no temas amarme Una noche más Que yo Te busco en la lluvia de abril Tan solo yo Querido de amor por ti Y no temas amarme Una noche más Cariño mío Tu amor es uno Que en el vacío Un día más Y yo Bendigo de tu fantasía Bendigo amor de ayer DJ Moisés Sánchez DJ Gustavo Escorpión Que no quieres Lastimarme Los mejores Que no era Tu intención Fortaleza Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor Terminar todo Para que no sufra Tu amor Lo hubieras pensado Cuando me miraste Con esa sonrisa Que me hizo temblar Y antes de decir La frase Que me hizo sentir Que yo era algo especial Antes de que con tu suerte Quitaras el frio De mi soledad Antes de robarme un beso Y encender mi cuerpo Y no poder parar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora Que me estoy a tiempo Que puedo escapar Que vas a soltar mi mano Para que yo corra Hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho De tomarte a peca Al quererme salvar No puedes hacer más daño Y si estoy contigo Es que yo quiero estar No querías lastimarme Tú no querías lastimarme Me querías matar Producciones Melena La supertienda musical Producciones Star Music Fortaleza La fuerza musical Fortaleza Ajá Que no es porque no me quieras Ajá Que merezco algo mejor Y prefieres irte antes De romperme el corazón Lo hubieras pensado Cuando me atrapaste En las cuatro paredes De tu habitación Cuando bajaste mi defensa Y me hiciste frágil Con esa canción Antes de cerrar la puerta Y dejarme nerviosa Y sin respiración Antes de entrar en mi sueño Y cambiar mi rumbo Hacia tu dirección No querías lastimarme Tú no querías lastimarme Me querías matar Fortaleza Me hace daño verte Quisiera que te fueras Y era todo por tener el poder Que sugiere tanto como monariza Que sugiere tanto como monariza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y 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 si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café De tus ojos color café Tú no te imaginas Lo que yo daría Por sacarte de mi mente Mira que lo intento Lo intento Y lo intento Y siempre estás presente Me fascina tu manera De mirarme Que pase la noche entera Buscando la manera De olvidarte de una vez Me fascina tu manera De mirarme Que pase la noche entera Buscando la manera De olvidarte de una vez Me fascina tu manera De mirarme Que pase la noche entera Buscando la manera De olvidarte Tanto tiempo que he tratado Y no he logrado olvidarte Me fascina tu manera De mirarme Que pase la noche entera Buscando la manera De olvidarte Mira que lo intento Lo intento Y no lo logro Yo no sé Que tú me cambres Me fascina tu manera De mirarme Que pase la noche entera Buscando la manera De olvidarte Ay Dios Devuélveme la paz De mis días Cuando todavía no la conocía Me fascina tu manera De mirarme Que pase la noche entera Buscando la manera De olvidarte Solo le pido al cielo La oportunidad De rehacer mi vida Llena todo por saber Cuál es el truco El secretico Ojalá ella misma me lo diga Dame tu truquito Tu secretico Ay, dame tu truquito Tu secretico Dame tu truquito Tu secretico Dímelo despacio Dímelo bajito Dame tu truquito Tu secretico Yo no sé Yo no sé Yo no sé Tu truquito Dame tu truquito Tu secretico Que no te puedo sacar De mi corazoncito Dame tu truquito Tu secretico Me tienes enamorado Me tienes enredado Tu jueguito Dame tu truquito Tu secretico Háblame pico Cómo está la cosa Mijito Dame tu truquito Tu secretico Alara, alara, alarito Dame tu truquito Tu secretico Oye, si te gustó Repíteme este corito Dime ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quiere que te diga Tu enamorado Que me tienes? Dime ¿Qué es lo que tú quieres? Yo pienso en ella No me interesa Más tu querer Dime ¿Qué es lo que tú quieres? Tiene todo el derecho Para creerse Todo lo que se quiere Dime ¿Qué es lo que tú quieres? Fortaleza La fuerza musical Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Palabra ¡Suscríbete!